¿Se controla más mal? Yes Yes No, tío, no quería tirar eso Creo que acabaré antes si le hago esto, ¿sabes? Joder, es que tardan la vida en explotar Oh, shit Madito sea, muérete Vale Hay demasiados misiles Tío, ¿existe el teleligido también? Necesito que ese tío no me vea Puff Yes Dame eso, dame eso, boy Dos tenías tú Espero tener suficiente skill como para girar el lanzacoletes este Esto es muy bueno Oh, oh Oh, shit ¿Quién ha sido y de dónde? Creo que sí sé dónde está ¡Vámonos, boys! Uh, me gusta todo esto Eso es aquí Joder No tenía cargado de otro Venga, tu puta casa Soy Mind Soldier, tío Con los cohetes teleligidos a mí me gusta dispararles Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ey, coleguita Estás muerto Aún no Te veo ir Te veo ir Quieres intentar disparar eso Pero no va a funcionar ¿De dónde han salido sus cohetes, tío? ¡No! ¿Lo he matado? ¡No! ¡Qué cabrón! ¿A quién le ha dado al árbol? ¡Ah, qué lástima! Está por aquí, ¿no? ¡Hola! Están petando los misiles sin verme, tío ¡Hola! ¡Qué cabrón! Yo sigo yendo ¡Nope! Necesito un lanzacohetes normal ¡No! ¿Qué hago? Es que no Vale, vamos a probar ¡Oh, shit! ¡No le he dado! Me está tumbando la casa Vamos a oír Tengo misiles No tengo nada ¿Por aquí? ¿Qué nadas? Es que este arma es una mierda, tío Yo no soy capaz de matar a alguien con esto A no ser que sea spameando en un sitio cerrado Vale Rip Misil Se controla más mal Yes Yes No, tío No quería tirar eso ¿Dónde estás? Lo he vuelto a perder ¿Estás cogiendo loot? ¡Vámonos, chaval! ¡Uh! Y voy... Lo siento Pero voy a quitarme esto ¡Fuck! No hay una mierda ¿No es genial? Ven No, no No te has enterado bien El lanzahuevos En uno versus uno No es la mejor de tus ideas Tú sigue disparándole a ese Cúbreme, cúbreme Disparale Yo te mato a ti Ven aquí Ven aquí ¡Pitch! ¡Ven aquí! ¿Cuánta vida tiene ella? ¿Cuántas le he dado? ¿Seis? ¡What? ¡What? ¿Quién me ha matado? ¿Ha sido él? ¡A 20, tío! ¡Qué cabrón! No puede ser, ¿en serio? ¡Ja! ¡Sorpresa! ¿Te creías que no te estaba mirando, bitch? ¿Qué te crees? ¡Que no te veo! Ven aquí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, tío! ¡Hostia, tío! Este tío Que ha ido en el mejor sitio ¡Madre mía! Vamos a ver Ahí vemos gente ¡Oh, shit! ¡Ales WP! ¡Gracias por el sub! Te voy a dedicar hasta aquí Ya verás Check this Pegarse, pegarse ¡Ja, ja, ja! ¡Dedicada! Y vamos a por ese loot Vale Pillamos cosas No hay nada más ¡Uf! No, ¿a dónde vas a ir? ¡Cabronazo! Vale, vamos a cubrirnos Tranquilamente ¡Uh, uh! ¡Mierda! ¿En serio? Vamos a ver ¿Dónde estás tú, tío? ¡Nice, shoot! Dime que tienes escudos, please Nadie tiene escudos Muy bien ¿Dónde está ese tío? ¿Se ha suicidado, no? ¿Se ha suicidado? Ese tío acaba de... What the fuck? ¿O es que había alguien más ahí dentro? ¿O es que había alguien más ahí dentro? ¿O es que había alguien más ahí dentro? ¿Se ha suicidado? ¿Qué? ¿Qué? Venga Vale Easy, boys Vale Oh, 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 oh ¡Ja, ja, ja! ¡Pillado, boys! ¡Llévame! ¡Vámonos! ¡No, no, no! Dispara misiles No ve a nadie No ve a nadie Pilla altura ¿Para qué? No, 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 que se acaba No me caigas Vale, suéltame Se ha acabado solo, se ha acabado solo Ahora tengo que irme yo a tomar por culo ¡Aquí! ¡Dios mío! ¡Qué cantidad de lanzamisiles, tío! ¡No! ¡Uf! ¿Dónde están, tío? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Vale! ¡Tumbado! ¿Dónde están? ¿Aquí abajo? ¡Buenísima! ¡Joder, que se joda, puto puerco! Vale, estamos los dos medios muertos ¡Ya! A mí no me deja editar las cosas, tío Me estoy poniendo nervioso Voy a hacer una cosa, espera ¡Joder! ¡Vienen dos, eh, hiper! Yo igual estoy muerto porque estoy abajo de todo Sí, yo estoy marco ¡Me han reventado, tío! Yo me quedé abajo encerrado, tío No puedo salir ¡Vale, uno! ¡Oh, shit! ¡Ah, el tele dirigido! ¡Qué cabrones! Me quedé abajo encerrado Y no pude hacer absolutamente nada Espera, ¿estamos en Mordor? ¡Dios mío! Estamos en Mordor Yo muero Pero tú estás muy jodido Yo estoy muy jodido ¡A no ser! ¡A no ser! ¡Venga, aquí, Stave! Bueno, claro, no, no puedo Ostras, ¿o sí? No, porque entonces estoy... ¡No, no, no, no! ¡Loco! Sí, sí, claro, claro Quédate quieto, quédate quieto ¡Salta! ¡Dios! ¡Hala, Stave, sálvate! No sé si puedo ¿Te has suicidado? Me ha matado, me ha matado por detrás Pero tú, tú te vas a salvar, Stave No estoy muy seguro, eh Vive, Stave No estoy muy seguro, porque ahí no... ¡Montalla! ¡No! Me sigue pillando, tío El tío que me mató me va a morir ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué haces, Stave? Voy a por el tío Voy a vengar tu muerte No te la tiro ¿Cómo que no? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Muerte vengada! ¡Muerte vengada!